Hola, ¿cómo están? Estoy muy contento que estén escuchando esta cinta. De lo que vamos a platicar aquí el día de hoy es de la prosperidad. Mejorando nuestra relación con el dinero. Si ustedes creen que el dinero no es importante, están viviendo en una realidad diferente. Si van a una cárcel encontrarán que el 99.9% de las personas que ahí se encuentran es por motivos de dinero. Si evaluamos las razones de los divorcios, encontraremos que más del 85% de las parejas se divorcian por razones económicas. De lo que vamos a platicar aquí es cómo lograr obtener más dinero. Como tal de hecho, vamos a hablar de muchísimas más cosas que sólo eso. Vamos a hablar de prosperidad. Que es mucho más allá que sólo tener dinero. La prosperidad es un tripié. Riqueza, salud y amistad. Si ustedes tienen dinero pero están enfermos, ¿de qué sirve? Si tienen dinero y tienen salud pero no tienen nadie con quien compartir, ¿de qué sirve? Vamos a trabajar con este tripié. Si ustedes tienen suficiente dinero, concéntrense en su salud. Si tienen suficiente dinero y suficiente salud, concéntrense en las amistades. Si tienen los tres, no necesitan escuchar esta cinta, se lo merecen. Entonces, empecemos. Vamos a hablar de éxito económico. ¿Qué es éxito económico? Nunca haces algo por dinero. Nunca haces algo por falta de dinero. Si ustedes están haciendo cosas que no les gustan por dinero, y si no están haciendo cosas que les agrada por falta de dinero, no tienen éxito económico. Por cierto, solamente el 5% de la población mundial llega al éxito económico. Y los motivos por los cuales esto sucede son, ya sea por ignorancia, las personas no entienden las leyes de la riqueza, de las cuales vamos a hablar en esta cinta, o por bloqueos emocionales, de los cuales también vamos a hablar aquí. Como les mencioné, vamos a hablar de más de dinero. Vamos a hablar respecto a la conciencia de la prosperidad, lo cual es la habilidad de funcionar sin o con dinero, sin esfuerzo en este universo. Vamos a hacer que el dinero trabaje para usted en lugar de que usted trabaje para el dinero. Malcolm Forbes decía que el dinero no es importante siempre y cuando uno tenga lo suficiente. Porque van a averiguar aquí que el único valor que tiene el dinero es que el dinero les permite hacer cosas que el dinero no puede comprar. Y también van a descubrir lo que decía Rousseau, que el dinero es la semilla del dinero. La primera pregunta que les quisiera hacer es, ¿realmente están dispuestos a ser ricos? Porque no hay comida gratis. Todo tiene un precio. ¿Están dispuestos a pagar el precio? ¿Y qué es riqueza? Paul Getty decía, Si ustedes pueden contar su dinero, realmente no son ricos. ¿Cuál es la definición de rico para ustedes? ¿Qué tanto dinero se requiere para ser rico? Escríbanlo para que tengan una idea de qué tan lejos deben ir. Estoy seguro de que cuando lo escribieron, les llegará a su mente otras palabras. ¿El dinero trae problemas? Son problemas diferentes, pero sí, el dinero trae problemas. Vamos a entender por qué no tienen la cantidad de dinero que les gustaría tener. Para poder entender esto, se requiere que comprendan lo que es la rueda de la abundancia. Imagínense una rueda que tiene dos lados. Un lado es de dar, y el otro lado es de recibir. No pueden tener la una sin la otra. No pueden solamente recibir en el universo. Quizás ustedes piensen que solo eso están obteniendo. Pero están pagando un precio muy alto. Lo que tienen que entender es que la forma más barata de obtener las cosas es pagando por ellas. Si ustedes no pueden dar, nunca van a ser prósperos. Tampoco van a ser prósperos si no saben cómo recibir. Mientras más dan y reciban, Más rápido va a rotar su rueda de la abundancia. Por cierto, también podría yo cambiar eso por comprar y vender. Y entonces entenderían lo que es la recesión. La recesión en un país es cuando la rueda de la abundancia empieza a rotar más despacio. Permítanme explicarles esto de una manera más sencilla. Si yo comparo la Bolsa de Valores de Nueva York Hace 100 años y ahora Lo que ganaba la Bolsa de Valores en un año hace 100 No alcanzaría para pagar todas las llamadas telefónicas que se hacen en un solo día a ese mercado de valores en la actualidad. Lo que pasó es que la rueda de la abundancia cambió de velocidad en ese mercado de valores Ha aumentado por lo menos 10,000 veces. Una vez que ustedes entiendan cómo hacer que su rueda de la abundancia gire más rápidamente Van a tener más prosperidad en sus vidas. Si su rueda de la abundancia no gira tan rápido como ustedes quisieran Es primero por la ignorancia De las leyes de la riqueza Como por ejemplo la ley de la ganancia La ley del gasto La inversión Y por bloqueos emocionales que ustedes tienen que acarrean desde su infancia Primero vamos a comprender la anatomía de la rueda de la abundancia Y más adelante vamos a discutir respecto a su fisiología Hablando respecto a la anatomía quisiera introducirles cuatro palabras nuevas Declaración Declaración Request Pedido Riesgo Y gratitud Y gratitud Bueno, declaración, vamos a empezar con declaración Somos animales lingüísticos El lenguaje nos diferencia de otros seres y nos hace humanos El lenguaje es lo que nos diferencia de otros seres humanos y nos hace ser Normalmente la gente piensa de la siguiente manera Si tuviera dinero Haría lo que hace la gente rico Y sería rico Desafortunadamente esa no es la manera No es tener, hacer, ser Pero ser Hacer Tener Empieza uno siendo antes de tener Si ustedes tienen y no son No les pertenece Antes que nada tienen que aprender a declararse a sí mismos como personas prósperas Entonces van a estar haciendo lo que hace la gente próspera Y entonces tendrán prosperidad Lo mismo sucede en otros campos Yo declaro que soy una persona saludable Hago lo que hace la gente saludable Tengo salud Tengo salud Declaro que soy inteligente Hago lo que hace la gente inteligente Tengo inteligencia Aprendan a declarar Hay algunas características que se requieren para que funcione una declaración La primera es que tiene que ser positiva La primera es que tiene que ser positiva No puedo declarar No puedo declarar Yo no soy pobre Esa no es una declaración Y yo no puedo declarar en el futuro Seré rico Porque el cerebro no tiene futuro ¿Ya se han despertado en alguna ocasión mañana? Siempre despiertan el día de hoy ¿No es así? En el cerebro, en la mente, siempre está el día de hoy El aquí y el ahora La declaración tiene que ser positiva Y tiene que ser en tiempo presente La segunda cosa que tienen que aprender para que la rueda de la abundancia gire más rápido Es aprender a pedir Si ustedes son tímidos para pedir No van a obtener mucho La Biblia dice, si pides, recibirás Por lo tanto, aprendan a pedir más Lo tercero que hay que aprender es a arriesgar Por cierto, están arriesgando su tiempo y su dinero para escuchar esta cinta Cuando ustedes decidieron escuchar esta cinta No estaban seguros si sería buena o no Por lo tanto, se están arriesgando Si no están dispuestos a arriesgarse, no van a avanzar en la vida La cuarta palabra muy importante que hay que tener en mente es gratitud Si no tienen gratitud, no pueden tener alegría Porque la gratitud es la madre de todos los otros sentimientos Les vamos a dar la oportunidad a través de esta cinta De desarrollar más gratitud Aprecien lo que tienen para poder obtener lo que desean Porque en la vida no hay seguridad, únicamente oportunidades Vamos a discutir los aspectos científicos, filosóficos y psicológicos de la riqueza Vamos a estudiar juntos lo que ciencia significa La ciencia significa la causa y efecto de los fenómenos naturales Tienen que aprender a establecer la causa y el efecto entre trabajar y ganar dinero Van a encontrar que muchas cosas que ustedes creen que proporcionan dinero no son ciertas Muy pronto les presentaré un modelo científico para ganar dinero También vamos a discutir algunos aspectos filosóficos de la riqueza La filosofía significa el estudio de los pensamientos Y finalmente vamos a discutir algunos aspectos psicológicos El estudio de cómo los pensamientos afectan el comportamiento Primero les voy a empezar presentando un modelo científico de cómo ganar dinero Probablemente se estarán cuestionando ¿Es este modelo válido? Yo les voy a contestar, no lo sé Porque la validez de un modelo científico No es tanto si es cierto o no, sino si es útil Antes de Freud no había mente subconsciente Ni siquiera yo sé Nadie me la ha presentado El subconsciente es un modelo con el cual se trabaja Si alguien en el futuro viene y me dice que Freud estaba totalmente equivocado De todas maneras, su modelo por sí mismo fue útil Niels Bohr Niels Bohr El que ganó el premio Nobel El físico que ganó el premio Nobel por su modelo del átomo con los protones, neutrones y electrones Ahora en la actualidad sabemos que su modelo estaba equivocado Pero aún estando equivocado, eso ayudó a la humanidad a evolucionar en la tecnología De la misma manera el modelo que les voy a presentar Va a ser útil para que ustedes puedan manifestar más prosperidad en sus vidas diarias Vamos a empezar a verlo Tenemos una mente Que no está dentro del cráneo Está en todo el cuerpo El cerebro está dentro del cráneo Pero la mente está en todo el cuerpo Y esta mente está sintonizada con la fuente Que ustedes pueden llamar Dios Que ustedes pueden llamar energía cósmica Que ustedes pueden llamar la inteligencia Que ustedes pueden llamar la inteligencia universal Cualquier nombre que le quieran dar Pero esta mente tiene dos partes La parte que piensa y la parte que comprueba El que piensa, piensa Y la parte que comprueba, comprueba Cualquier cosa que ustedes piensen Va a ser comprobada por su mente en su universo físico Y eso incluye su cuenta bancaria Si ustedes realmente desean analizar sus vidas Analicen qué es lo que han estado pensando Y van a averiguar qué es lo que se ha manifestado Por supuesto, cuando yo digo esto a un nivel intelectual lo pueden comprender Pero probablemente rápido lo olvidarán Porque tienen que implantar esto en su estructura psicológica para que pueda surtir efecto Es por eso que tienen que escuchar esta cinta varias veces Yo podría en este momento simplemente presentarles el secreto de la prosperidad y terminar la cinta Y sería exclusivamente un ejercicio intelectual Puedo decirles que el proceso para llegar a algún lado es la cualidad de estar ahí Lo voy a repetir El proceso para llegar ahí es la cualidad de estar ahí Déjenme darles un ejemplo Imagínense que es viernes por la tarde Acaban de llegar a casa Prendieron la televisión Y están dando el resultado de la lotería Y ustedes han comprado un billete de lotería Y cuando empiezan a ver los números en la pantalla Se dan cuenta que ganaron un millón de dólares Pero es viernes por la tarde Y pueden hacerlo efectivo solamente el lunes en la mañana Pero van a tener un fin de semana muy diferente Lo único que tienen es un pedazo de papel en su bolsillo Pero ustedes me dirán Este pedazo de papel se convertirá en un millón de dólares el lunes en la mañana De todos modos continúa siendo un pedazo de papel, ¿no? Pero ustedes continúan teniendo el sentimiento y la sensación de que se convertirá en un millón de dólares el lunes en la mañana Cualquier cosa que les proporciona una sensación parecida a como cuando tienen un billete de lotería en su bolsillo Lo pueden obtener Entonces si ustedes dicen, deseo un millón de dólares Y yo les preguntara si tuvieran un millón de dólares, ¿cómo se sentirían? Y ustedes me dirían, uno, dos, tres, cuatro, cinco Y yo les diría, entonces deben sentirse como lo que describieron, uno, dos, tres, cuatro, cinco Y atraerán un millón de dólares El problema es que esto no se puede sostener Se pierde muy rápidamente Es por eso que digo que el proceso de llegar ahí es la calidad de estar ahí Y cómo pueden lograr que se sostenga durante un tiempo prolongado Tienen que instalarlo en su estructura psicológica Tienen que instalar ahí la ley de la ganancia La ley del gasto La ley de la economía Y la ley de la inversión Las cuales vamos a comentar aquí en esta cinta Hasta ahorita les hemos presentado el modelo intelectual para usted Y ya entendieron que su rueda de la abundancia no gira más rápidamente por ignorancia Porque no conocen bien estas leyes Y por muchos bloqueos emocionales que tienen Imagínense cuando tenían cinco años Y alguien les dijo que era más fácil que un camello atravesara el ojo de una aguja Que para un hombre rico ingresar al cielo Pero esa persona no le explicó que el ojo de una aguja que esa persona se refería No era con el cual se cose En Jerusalén hace muchos años Habían unos portones muy grandes Y también unos portones pequeñitos dentro de estos portones A los cuales se les llamaba el ojo de una aguja Cuando llegaban los camellos después de las seis de la tarde Tenían que atravesar las puertas pequeñas Y tenían que hacer eso de rodillas Y sin la carga que traían en el ojo Lo mismo nos sucede cuando llegamos al cielo Los ataúdes no tienen cajones Dejamos todo aquí Toda nuestra carga material Y con humildad vamos al cielo Pero eso es muy diferente que decir que un hombre rico no entra al cielo Lo que ustedes escucharon en su infancia Tiene un gran impacto en su habilidad de ganar dinero en la actualidad Por lo tanto quiero que ustedes comiencen a pensar Cuando tenían cinco, seis, siete años A la hora de la cena ¿Cuál era la conversación respecto al dinero? ¿Qué te decían tus padres? ¿Cuáles son los mensajes negativos que obtuvieron? Como el dinero es malo Como el dinero es muy difícil Mensajes que han codificado en su mente Y ahora deben despensarlos Tienen que tomar un pedazo de papel Un lápiz o una pluma Y regresar a la época de su infancia Y pensar en todos los mensajes negativos que obtuvieron De sus padres Que quizá estén obstaculizando para que su rueda de la abundancia gire más rápido Tienen que repensarlos Para poder desbloquear los bloques emocionales que están deteniendo su rueda de la abundancia Yo no puedo hacer eso por ustedes Yo solamente puedo proporcionarles el medio ambiente lingüístico Para que esto les suceda Sigan pensando en esto Vamos llegando al final de esta cinta Por lo menos de este lado Vamos a continuar platicando al respecto en el otro lado Pero como dije al principio Tienen que escuchar esta cinta varias veces Yo diría que por lo menos 21 veces Porque han estado viviendo de esta manera durante tanto tiempo Que solo escuchar esta cinta una vez no lo va a lograr So create a schedule where you can listen to at least twice, three times a week Debes un programa por medio del cual pueden escucharla por lo menos dos o tres veces Por lo menos durante 21 veces Y yo les garantizo que habrá un cambio muy notable en su prosperidad So I'll meet you back on the other side of the table Hi, here we are back talking about prosperity Hola, ya estamos de regreso hablando respecto a la prosperidad I would like to discuss with you now about the creative process Quisiera comentar con ustedes ahora el proceso creativo How can you become more part of the creation of your life Cómo pueden convertirse en parte de la creación de sus vidas Convertirse en un co-creador de su existencia El proceso creativo tiene tres principios que ustedes deben comprender Esto se va a aplicar no solo al dinero sino a cualquier cosa que deseen en la vida El primer principio que quiero comentar con ustedes es el principio de autoanálisis ¿Qué he estado pensando? ¿Qué ha hecho que mi vida sea de la manera en que es? ¿Recuerdan cuando les di el modelo científico de la prosperidad? Que el cerebro tiene dos partes La parte que piensa y la parte que comprueba Y eso se manifiesta en su universo físico Lo que ustedes han estado pensando Ha determinado lo que es su vida Porque el que comprueba lo ha comprobado ¿Qué han estado pensando que ha obstaculizado su prosperidad? Quizás sería interesante que ustedes pararan esta cinta Y piensen al respecto Porque pensamientos de calidad producen resultados de calidad Pensamientos negativos producen resultados negativos Entonces su proceso de pensamiento puede ser tradicional Lo cual vino de sus familias Puede ser entrenado Lo que están haciendo a través de esta cinta Y puede ser creativo Entonces piensan Y comprueban Y mejoran su universo físico Los pensamientos son una energía de un tipo muy interesante No solo crean la realidad Tienen la habilidad de expandirse Y persisten Si ustedes tienen un pensamiento A menos que lo despiense Se convierte en algo eterno Ustedes están acarreando muchos sistemas de creencias Que probablemente obstaculizan Su prosperidad Tienen que reponerlos Con pensamientos positivos Y ahora viene el segundo principio del proceso creativo El cual se llama el principio de la sugestión ¿Qué debo de pensar para que mi vida se convierta en lo que yo quiero que sea? A esto le llamamos afirmaciones Y estas afirmaciones les darán un conocimiento diferente Que junto con nuevas actitudes y habilidades van a crear hábitos nuevos Yo ahora les voy a proporcionar una muy poderosa Yo merezco ser rico Solo en la primera parte de la afirmación Yo merezco Es muy importante Porque yo merezco Algunas personas creen que no merecen nada Antes que ustedes merezcan ser ricos Tienen que merecer por sí mismos La otra cosa importante que deben autoafirmarse Es que el dinero es mi amigo Tienen que hacerse amigos del dinero No enemigos Lo tercero es Yo me perdono a mí mismo ¿Qué tanta culpa traen consigo? Si traen consigo mucha culpa Eso les obstaculiza de obtener lo que desean Yo les sugiero que escriban por lo menos 10 afirmaciones Si ustedes tienen dificultad para lograr pensar en esas 10 afirmaciones En mi libro Prosperidad, Mejorando Nuestra Relación con el dinero Yo tengo ahí por lo menos 10 afirmaciones que les pueden servir Ni siquiera necesitan comprar el libro Simplemente vayan a una librería y los copian Y pueden hacer eso en 5 minutos Y pueden tomar esas afirmaciones Y las pueden grabar con su propia voz Y pueden escucharlas varias veces Y van a reemplazar esos pensamientos negativos Que están produciendo resultados negativos Ya que con pensamientos de alta calidad Se producen resultados de alta calidad El tercer principio que quisiera comentar con ustedes en el proceso creativo Es el principio de las metas ¿Qué debo crear para obtener lo que deseo? Y va a ser muy interesante que ustedes distingan la diferencia entre metas y finalidad No son lo mismo Si yo estoy en Nueva York Y yo decido ir a Chicago Chicago es una meta Una vez que llego ahí me puedo encontrar con un letrero que dice Bienvenido a Chicago, lo logré Si yo estoy en Chicago y decido ir a Los Ángeles Esa es otra meta Cuando llego a Los Ángeles he llegado a mi meta Pero si yo estoy en Nueva York y decido ir a los Ángeles Pero si yo estoy en Nueva York y decido viajar hacia el oeste Si llego a Chicago todavía no he llegado al oeste Si llego a Los Ángeles tampoco he llegado todavía hasta el oeste O a Onolulu O a Sydney, Australia O a Sydney, Australia De hecho, nunca voy a llegar al oeste porque el mundo es redondo El viajar hacia el oeste es una finalidad Entonces yo les hago la siguiente pregunta ¿Cuál es su finalidad en la vida? ¿Qué están haciendo aquí? Si ustedes no lo saben Nuevamente tengo un ejercicio en mi libro de prosperidad que les puede enseñar ¿Qué hacer durante siete días Justamente antes de irse a dormir? Hay un ritual Donde ustedes se preguntan a sí mismos esto Y durante la noche su cerebro va a estar trabajando para darles la contestación Y quizá algún día mientras desayunan o manejan hacia el trabajo Van a obtener la respuesta de cuál es su finalidad Y una vez que tengan la contestación de cuál es su finalidad Su vida va a ser muchísimo más fácil Van a tener más energía Van a estar más emocionados el lunes en la mañana Lo que ahora deseo hacer Es empezar a comentar con ustedes las leyes de la riqueza Yo creo que estas leyes deberían de ser enseñadas desde el kinder Pero no lo son Las leyes de la riqueza son La ley de la ganancia La ley del gasto La ley de la economía Y la ley de la inversión Son leyes universales Funcionan en cualquier lado No importa dónde estás en el mundo No importa en qué lugar del mundo se encuentren Pueden estar en Nueva York Pueden estar en Tokio Pueden estar en la Ciudad de México No importa, no hace ninguna diferencia Empecemos con la ley de la ganancia Toda la riqueza humana se crea por la mente humana Siempre digo en mis cursos y las personas se sorprenden Que es imposible resolver los problemas económicos con dinero Se pueden posponer Pero no se pueden resolver Hay una sola manera de resolver los problemas económicos Y esa es con la imaginación Hay muchas creencias populares que no son verdaderas Y una de ellas es que se pueden resolver los problemas económicos con dinero Las otras son Trabajar muy duro es lo que hace que uno se convierta en una persona rica No es cierto Yo estoy a favor del trabajo Pero exclusivamente trabajar duro no lo logra Un caballero que tenía 65 años en la ciudad de Brooklyn en Nueva York Se convirtió en millonario Y lo entrevistaron en una estación de televisión Y le preguntaron ¿Por qué se convirtió en millonario a la edad de 65? ¿Por qué no a los 55? ¿Por qué no a los 45? ¿Saben qué contestó? Estaba demasiado ocupado trabajando No tenía tiempo para ganar dinero Hay algunas personas que están tan enfocadas en los detalles de su profesión Que se pierden de dar un paso atrás y ver todo desde una perspectiva más amplia La segunda creencia popular es que nuestra ocupación es importante Bueno, no soy rico porque no escogí la misma profesión que mi hermano, por ejemplo En cualquier ocupación podemos tener a personas que son pobres o que son ricas Yo tuve oportunidad de subirme a un taxi en Río de Janeiro que estaba siendo manejado por un doctor en medicina Tenemos doctores que son ricos y tenemos doctores que son pobres El tercer sistema de creencias que no es verdadero tiene que ver con la educación Hay personas que creen que no pueden obtener el dinero porque no tienen la educación apropiada Permítanme decirles lo siguiente Las personas más ricas del mundo No tuvieron mucha educación Henry Ford tenía únicamente el segundo año de preparatorio Y era uno de los hombres más ricos del mundo en su época Thomas Edison Thomas Edison Who left more than 500 patents El cual dejó más de 500 patents Tenía únicamente 3 meses de escuela So that's not an excuse for you not being wealthy Por lo tanto, esa no es una excusa para que ustedes no sean ricos The worst of the all popular beliefs is La creencia popular peor es There is not enough for everybody No hay suficiente para todos la gente que dice eso no comprenden lo que es la rueda de la abundancia no comprenden lo que es la prosperidad porque es imposible que una persona se convierta en alguien próspero sin incrementar la prosperidad todo a su alrededor digamos que ustedes ganan mucho dinero y deciden construir una mansión van a tener que contratar a personas para que la construyan estas personas van a ganar dinero para alimentar a sus propias familias por lo tanto les están ayudando aunque no hagan nada con el dinero que ganan y lo ponen en un banco van a averiguar que el banco va a prestar ese dinero a personas que lo necesitan por lo tanto no importa lo que hagan ustedes están ayudando a la gente a su alrededor el universo es abundante ustedes tienen que darse cuenta de esto otra de las creencias populares es que el dinero es malo la falta de dinero es peor que la presencia de dinero espero que ustedes puedan cancelar de su mente todas estas creencias populares y van a estar preparados para ser más prósperos la segunda ley es la ley del gasto donde el valor del dinero es determinado por el comprador y el vendedor en cada transacción si ustedes están en una canoa en un río y casi se mueren ahogados y terminan en una isla pequeña pero tienen en una mochila en su espalda secos 10 mil dólares y ven a un indio que viene en una canoa el cual jamás ha visto dinero en su vida y le ofrecen los 10 mil dólares para llevar los 100 kilómetros río abajo el indio probablemente no lo haría pero si ustedes le hacen la misma oferta a una persona en Miami que tiene un barco lo llevaría mucho más lejos que eso por lo tanto voy a repetir la ley del gasto el valor del dinero se determina por el comprador y el vendedor en cada transacción si ustedes están leyendo un periódico y ven el anuncio de un departamento que les gusta y si ustedes creen que es muy caro vayan ahí y negocien quien sabe tal vez les den un descuento enorme otra cosa importante de la cual deben darse cuenta es que si tienen un ingreso anual de 20 mil dólares y tienen gastos anuales de 19 mil el resultado es felicidad están ahorrando mil dólares al año por otro lado si tienen un ingreso anual de 100 mil dólares y gastos anuales de 110 mil su resultado va a ser desdicha no es eso increíble las personas se emocionan más con la gente que ganan 100 mil y gastan 110 mil en lugar de con las personas que ganan 20 y gastan solamente 19 mil y esas personas están más felices que las que están ganando 100 mil otra afirmación que tengo para ustedes respecto a la ley del gasto es la siguiente mis ingresos ahora son superiores a mis gastos lo cual es cierto porque si tienen ustedes algo de dinero en sus bolsillos en este momento sus ingresos son superiores a sus gastos en este momento la tercera ley es la ley de la economía o del ahorro donde la acumulación de un excedente de sus ingresos los cuales si ustedes no aprenden a ahorrar siempre van a estar trabajando para el dinero en lugar de que el dinero trabaje para ustedes tienen que comprender que al fin de mes ustedes le pagan a todo el mundo menos a ustedes mismos ahora tienen que hacerlo de una manera diferente tienen que tomar el 10% de lo que ganan y pagarse a sí mismos primero porque este dinero le va a dar un mensaje a su subconsciente que va a tener un gran impacto en su prosperidad todas las personas que escucharon esto y lo empezaron a hacer tomar el 10% de lo que ganan y pagándose a sí mismos primero se convirtieron en personas mucho más prósperas en sus vidas porque crearon lo que yo llamo el imán del dinero es como si estuvieran dándose un diezmo a sí mismos si ustedes ven la Biblia Jesús dijo el reino de los cielos está adentro de nosotros mismos y mi Padre está en los cielos por lo tanto tenemos a Dios adentro de nosotros por lo tanto debemos de darnos el diezmo a nosotros mismos hay un ministro, un pastor en Estados Unidos que se llama Robert Shuler y él es responsable de la construcción de la Catedral de Cristal en California y él tiene un programa en la televisión donde él le pide a la gente que le dé un diezmo a la iglesia y hay personas que lo han hecho durante 19 años y les dicen si ustedes le dan el diezmo a la iglesia se van a convertir en gente más próspera y tiene razón es por eso que hay personas que le han estado enviando dinero pero de forma ininterrumpida durante 19 años pero hay otra manera de dar el diezmo pueden uno darse el diezmo a sí mismo porque tienen a Dios adentro de sí y conforme ustedes conserven este dinero lo similar atrae a lo similar el dinero atrae al dinero el dinero no va a quien no lo tiene normalmente el dinero va a la gente que ya lo tiene entonces les voy a dar otra afirmación una parte de todo lo que gano es mío para conservar por lo tanto páguense a sí mismos primero el diez por ciento de lo que gane y la última ley que voy a comentar con ustedes es la ley de la inversión gastar el capital a su nombre con el propósito de incrementar su ingreso para que el dinero haga dinero el dinero es la semilla del dinero la afirmación para esto es la siguiente todas mis inversiones son benéficas para poder incrementar nuestra conciencia de prosperidad también tenemos que poner atención al aspecto psicológico las personas que tuvieron una experiencia muy mala en el nacimiento muchas veces acarrean consigo un trauma por el resto de sus vidas hay una técnica que fue desarrollada por Leonard Orr en Estados Unidos que se llama renacimiento si tienen la oportunidad de hacerlo se los recomiendo ampliamente va a desbloquear muchos de los bloqueos emocionales que traen consigo el otro aspecto psicológico que ya comentamos son los negativos específicos que acarrean consigo que incorporaron a su estructura psicológica durante los primeros siete años de vida y el último aspecto psicológico que deseo comentar con ustedes es el síndrome de desaprobación de nuestros padres donde algunas personas no se convierten en ricos porque tienen lástima de sus padres que eran pobres pensar en ser un multimillonario y imagínense que los vienen a visitar su padre y su mujer cómo se sentirían al respecto esto les va a dar un poco de inspiración respecto y finalmente quisiera comentar con ustedes la conciencia de la pobreza algunas personas acarrean esto con ellos durante toda su vida porque han fallado para poderse desquitar de otras personas porque tienen una sensación de resentimiento y eso bloquea su conciencia de prosperidad también tengan muchísimo cuidado con el dinero que heredan sobre todo si viene con la connotación de la muerte de alguien probablemente han conocido algunas personas que tienen la deuda como una condición de vida mientras más ganan más deben a estas personas hay que decirles a quién no has perdonado hemos cubierto mucho en esta cinta yo les recomiendo que la escuchen varias veces y vamos llegando al final y quiero dejarles un pensamiento de Henry Ford que el conocimiento, la experiencia y la habilidad son las únicas cosas que pueden proporcionarle seguridad a los seres humanos también me gustaría que pensaran que todas las cosas grandes empezaron pequeñas y que todas las flores del mañana están en las semillas del ahora tengan una vida muy próspera bye bye